Salió de manera rápida sin querer declarar a la prensa. Un momentito, voy a entrar al carro y les voy a dar la manifestación ya. El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se dirigió esta mañana hasta la sede del Banco GNV, ubicado en San Isidro, donde entregó un oficio que formaliza el inicio de las anunciadas negociaciones. Un momentito, voy a entrar al carro y les voy a dar la manifestación ya. A su salida, el jefe de gabinete señaló que cualquier decisión le correspondería al Ejecutivo. Hemos venido para iniciar el proceso de renegociación. Corresponde al Estado tomar acciones. Muchas gracias. Un abrazo. Como se recuerda, el titular de la cartera de ministros señaló vía Twitter una posible nacionalización a la empresa explotadora si es que no se llegara a una renegociación. Gracias.